hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta maxmar628 y hoy les traigo el map pack de la modalidad mega waltz del servidor hypixel en la descripción de este vídeo les dejaré el link con los mapas quiero contarles que este map pack me ha asombrado ya que posee un trabajo y una enfatización en los detalles extraordinarios la verdad me dejó boquiabierto ya veo por qué me lo pedían tanto he quedado realmente alucinado es increíble cambiando un poco de tema ídolos este mapa contiene todos los mapas que componen esta modalidad así también el lobby completamente editable y en modo creativo testeado para la versión 1.7.2 para jugarlo en single o en multiplayer tanto para usuarios premium como no premium si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento que en mi canal podrás encontrar variedades de mapas y plugin pack de los servidores más conocidos como ser olympos craft hypixel mineplex hype mc entre otros también te cuento que los días lunes miércoles y viernes hubo packs ya sean de mapas o de plugin los días sábados una serie de minecraft llamada random test game donde muestro diferentes minijuegos nuevos de servidores muy populares y un domingo por medio una serie de terror protagonizada por mi novia así que te invito a ver todo el contenido en mi canal si tienes algún mapa estructura plugin o algo que te haya llamado la atención no dudes en dejarme en los comentarios ahora cambiando un poco de tema les quería agradecer por todos los comentarios y la buena onda que me dejan siempre en todos mis vídeos estamos a punto de llegar a las cuatro cifras sí señores a las cuatro cifras es decir mil suscriptores gracias a todo de verdad de corazón no tengo como agradecérselos peguenme porque me parece un sueño es increíble gracias infinita para todo de verdad y ya saben su like comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y bueno amigos será hasta la próxima chao chao gracias a todos It's yours to leave But it won't keep me from This heart attack And I'll try to Carry on again But I never really knew That it was alright And I'll try to